Yo no creí que al cabo de los años fuera a encontrar un amor como el tuyo porque solo encontré desengaños y ahora tengo el calor de tu arrullo soy tan feliz teniéndote a mi lado porque tengo en tu amor una esperanza de vivir unidos para siempre como el cielo y la mar en lontananza lo que espero de ti con tanto anhelo en el cielo de tu amor y para siempre es que me quieras como yo te quiero y olvidarnos jamás ni con la muerte Yo no creí que al cabo de los años fuera a encontrar un amor como el tuyo porque solo encontré desengaños y ahora tengo el calor de tu arrullo soy tan feliz teniéndote a mi lado porque tengo en tu amor una esperanza de vivir unidos para siempre como el cielo y la mar en lontananza lo que espero de ti con tanto anhelo en el cielo de tu amor y para siempre es que me quieras como yo te quiero y olvidarnos jamás ni con la muerte y olvidarnos jamás ni con la muerte y olvidarnos jamás ni con la muerte el gobernador Gracias.